Y en este caso ya con compañía en el estudio porque llegó el momento de la columna de educación y comunicación y estamos con Cristina Cabral y Aldana Vargas aquí en el estudio. Bienvenidas, buenas noches. ¿Cómo están? Hola, bienvenida. Bienvenida. Están ya, Aldana es parte del equipo de voluntariado de la universidad. Estamos de cámara. Nos están acompañando hace varias semanas ya aquí. ¿Vieron la foto? Hermosa. Sí, es de hoy a la mañana. Así que ahora les contamos la visita que hicimos a la chacra de ADRA. De Fundación Creando Futuro. Bueno, cuéntanos un poquito cómo fue esa visita, esa charla que estuvieron teniendo allí con quienes están en la chacra. Salimos con todo el equipo de estudiantes a recorrer este espacio que queda a 23 kilómetros de Viedma. Es cuando uno va a San Javier, en lugar de, cuando ya entras, o sea, entras después de la ruta, entras al camino y en lugar de entrar para el pueblo de San Javier, el otro camino es el que te lleva a esta chacra que es una chacra de 24 hectáreas que pertenece a la Fundación Creando Futuro. Y donde allí vamos a ver ahora que hay no solamente producción de alimentos, sino también talleres, bueno, y actividades para las personas que están allí rehabilitándose por consumo de drogas. Y, bueno, son 25, 25 varones, jóvenes y adultos que están allí. En rehabilitación, sí. Hicimos muchas entrevistas. Sí, fuimos temprano, hicimos muchas entrevistas, compartimos un almuerzo también con ellos, que estuvo muy bueno y se abrieron mucho con nosotros. Estuvo muy emotivo, conmovedor. Estuvo muy buena la experiencia. Conocer las experiencias de quienes están ahí acompañando todos estos procesos. Entonces, creo que es una buena noticia saber que este espacio está activo, que se puede sostener gracias al trabajo de la Fundación Creando Futuro, pero también de la gente del INTA. Nos encontramos con estudiantes de la ESFA que estaban también trabajando y colaborando. Es decir, que la conexión en este proceso de sanación, de volver a recuperar la vida de todas estas personas que atraviesan una situación de consumo muy problemática y que llegan a los hogares de Cristo en un primer momento, que es lo que tiene la Fundación Creando Futuro activo en este momento, y que van pasando por umbrales. Y la Chacra es uno de esos umbrales, es uno de esos trayectos, de ese camino en la rehabilitación. Y bueno, está dando respuesta a distintas personas, así que vamos a hacer alguna de esas historias. En primer lugar, vamos a escuchar a la presidenta, a Maga, que es Maga de la Canal. Bueno, vamos a compartir esa charla que tuvieron esta mañana. Mi nombre es Magdalena Alacanal, actualmente soy la presidenta de la Fundación Creando Futuro. La Fundación este año cumplió 27 años, desde el año 97 que trabaja en Viedma con niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos. En un primer momento, nace con el objetivo de trabajar con jóvenes que estaban atravesando la problemática del consumo. Entonces, se empieza a crear todo este proyecto en el cual el abordaje es integral de las familias, porque los jóvenes no estaban solos. Y bueno, empezamos a proyectar un montón de espacios que tienen que ver con eso, con la contención, con poder generar espacios para mejorar la calidad de vida de las personas. Y tenemos varios centros en Viedma, de día, para niños, para adolescentes, el Centro de Formación Profesional, y la Chacra. Que la Chacra para nosotros es todo un desafío, porque era el espacio para que residan personas y que se pueda realizar el tratamiento de la problemática del consumo. Ha costado muchísimo sostener este lugar, crear el lugar que está hoy, que están viendo. Estas postales que hoy tenemos, han costado mucho trabajo, mucho esfuerzo. Y bueno, hoy tenemos la posibilidad de ir concretando ese objetivo que nos planteamos al principio. Hoy residen personas acá en la Chacra. Y para nosotros es todo un desafío también poder sostener y que esto continúe, que puedan ser más las personas que sean parte de este proyecto. Siempre es poco todo lo que se hace para todo lo que significa tanto la problemática del consumo como las distintas vulnerabilidades que sufrimos en la sociedad, las personas. Entonces, bueno, nada, invitarlos a que sean parte también de este proyecto, de la Fundación Creando Futuro, en este caso, en articulación y en convenio con Hogares de Cristo. Y bueno, entendemos nosotros, como organización, que nunca es solos. El camino siempre es con otros, con otras, y en esa vamos, ¿no? Por eso también está la escuela presente, por eso también están muchas de las otras organizaciones, las instituciones, acompañando cada paso que vamos dando. Así que, bueno, gracias. Bueno, allí parte un poco de la historia también, ¿no? De cómo nació este espacio, esta Chacra desde la Fundación, pero también tenemos testimonios de las historias de vida, ¿no? De quienes están allí. Sí, ahora vamos a ver la nota que le hicimos a un tallerista y a dos chicos que están en rehabilitación en la Chacra. Por el tema de la economía que está tan difícil ahora, tenemos que ver medios por nuestro recurso para sostener esto, el proyecto. Nosotros estamos acá en el área del compostaje, que hacemos compo para vender. Tenemos también el área de la agricultura. Después, bueno, tenemos el área de huerta y todos esos sectores que ya vieron. Mucho trabajo. Mucho trabajo, sí. Nosotros nos levantamos a las 7 de la mañana, iniciamos con una apertura del día, donde nos reunimos por umbral. Yo estoy en un tercer umbral, por ejemplo, ya llevo 5 meses de internación. Y hacemos una apertura y nos ponemos un objetivo en el día. Por ejemplo, puede ser la paciencia, algo que nos cueste, los impulsos. Hay muchos por ponerse. Y en el día lo tratamos de trabajar y en el cierre de noche también. Hacemos más o menos lo mismo, pero exponiendo cómo nos fue, si lo pudimos cumplir o no. Cómo nos vamos a acostar, cómo nos levantamos también. Cómo transitamos el día. Estamos aprendiendo cosas que no aprendíamos antes en la calle. En el estado que estábamos, ¿no? Estamos aprendiendo una nueva etapa de nuestra vida. Y acá es mucha tranquilidad porque se levantaba sin el consumo, salía al aire libre, estás trabajando con la tierra. Vas viendo, cada día vas cambiando tu vida acá. Es algo muy lindo que lo está pasando a nosotros. Cuesta, lo cuesta, pero es lindo acá estar en esta chacra, trabajándola. Nosotros limpiando una planta o limpiando el suyo, o sacando, limpiando una planta, es como que vamos recreando nuestra vida como está por dentro, sacando lo malo y que vuelva a alargar un fruto nuevo de nosotros. Estoy en la chacra como tallerista agrícola. Hace ya, desde enero estoy trabajando acá. Estamos con un grupo del DTC del CEDRONAR, que venimos a hacer la asistencia acá en lo que es la chacra. Estamos trabajando, como decían los chicos, quizás para ellos el tema del cuidado de la casa común, de la naturaleza. Es algo que se han incorporado recién por su contacto directo en Chacra con la tierra. Hacen una reutilización de los residuos orgánicos. Esos residuos orgánicos que por ahí nosotros les damos una segunda vida, o que en nuestras casas o en las ciudades van a parar a los que son los basileros de suelo abierto, acá se reutilicen. Bueno, ahí compartimos los testimonios de David y Leonardo junto con Darío. Y bueno, aparte agradecer a todo el equipo que fuimos hoy a la mañana. Fueron chicos de acá. Esas imágenes impresionantes son del DTC también que manejó Tatiana Lechner con Nicolás Urrutia, que hicieron cámaras y todo el equipo de estudiantes de la universidad que nos van a nombrar a Aldana. Fuimos Tiziana, que también está detrás de cámara, Fiorella, Quilla, Rocío, Hernán y yo. Así que vamos a estar compartiendo esto en un material especial. Vamos a hacer un programa especial que vamos a estar editando porque tenemos más material. Y es muy importante para la fundación que Viedma y Patagonia reconozcan la tarea que están haciendo. A veces no es conocida, no podemos ver esos rostros, esas caras, escuchar esas historias. Pero bueno, desde el canal, desde ENTV tratamos de acercar esas historias para que pongamos en valor esto, para que sepamos que ahí está también el Estado financiando algunos de estos espacios. Hay deudas que tiene el Estado con este espacio que también coloca estos lugares en una situación de vulnerabilidad muy grave. Entonces tenemos que conocer para poder apoyar y defender la tarea que está haciendo la fundación y también todos los trabajadores en red, ¿no? En red con nosotros, en red con la ESFA, con el INTA y como lo estuvimos viendo en el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias y nos reencontramos la semana próxima, Cris. Así es. Muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, nos vamos a compartir un pequeño corte y en un ratito volvemos con más Encuentro Informativo. Lunes a viernes, 18 horas.